Lo primero que tengo que aclararle a Barranca Bermeja es que justo en época electoral es que algunos personajes vuelven y recuerdan que existen los habitantes de Patio Bonito y vuelven a recordar que existen los rellenos sanitarios. Lo cierto es que estos dos rellenos están judicializados ante los tribunales administrativos de la rama judicial y serán los jueces quienes tendrán la última palabra. Contra Anchicayá, el reemplazo del Carrasco, recordemos que ya tenemos la decisión de primera instancia que ordenó su cierre definitivo. Contra el de Veolia, hay dos acciones, una en el Tribunal de Bucaramanga y otra en el Tribunal de Bogotá. En cuanto a la decisión del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, esta no es una decisión exclusiva o cerrada del doctor Alfonso Eljas. Este es un proceso que Barranca Bermeja como municipio y hoy como distrito viene adelantando desde el año 2011. Y para bien o para mal, las decisiones tienen que guardar una coherencia que si no estamos de acuerdo demandaremos ante los tribunales de la rama judicial. Por eso, comunidad de Barranca Bermeja, quiero invitarlos al cabildo abierto que se celebrará esta semana citado por el Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Es ahí donde debemos llevar todas nuestras inquietudes y reclamos ante los concejales de Barranca Bermeja para que ellos, como nuestros representantes, le reclamen al alcalde y le reclamen a la rama ejecutiva del municipio y del distrito todas las diferencias que podamos tener frente a las decisiones que tomen en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial de nuestro municipio.